La petición especial que Ocampo le hizo al nuevo Minas Hacienda, le pidió a Ricardo Bonilla que sigue fortaleciendo la confianza en el país y que respete la regla fiscal. Este viernes 28 de abril en su último día como ministro de Hacienda, Oseantión Ocampo le hizo una petición especial a Ricardo Bonilla su reemplazo en la cartera. En sus últimas declaraciones a medios, Ocampo habló sobre la línea de crédito flexible, LCEP, que el Fondo Monetario Internacional de FMI le ratificó a Colombia. Es un reflejo de la responsabilidad de la política macroeconómica del país, que espero continúe permanentemente y que mi sucesor se cieña estrictamente al principio de estabilidad fiscal y macroeconomía del país, dijo Ocampo. También le pidió a Bonilla continuar con la línea de generar confianza en la política económica del gobierno y eso significa, muy especialmente en el caso del Ministerio de Hacienda, respetar la regla fiscal del país. Bonilla ya se ha expresado en esa dirección y espero que eso se ratifique en las acciones concretas de gobierno y del Ministerio de Hacienda en esta nueva etapa de la vida política del país, agregó. Sobre su desempeño en el Ministerio de Hacienda, Ocampo reiteró que le dejó al país una reforma tributaria progresiva, la única reforma que ha adoptado el Congreso durante este gobierno y que, pese a la turbulencia en los mercados, logró generar confianza en el país en el manejo económico. Espero que esto sea consolidada por mi sucesor. E ahí comienzo la administración. Hubo un par de meses con tendencias negativas y desde finales de octubre logramos bajar la tasa de intereses de los TES. Mejora la confianza en Colombia trabajar muy estrechamente con todos los bancos multilaterales de crédito que nos apoyan, añadió. Sobre algunos retos de su sucesor, destacó los debates finales y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal, que se radicó en febrero en el Congreso de la República. Alcancé a presentar una propuesta, pero esperamos que se pueda ampliar algunos temas críticos, como el programa Mi Casa Ya, que requiere unos recursos adicionales muy importantes. Además, es importante para la actividad económica debido a la caída que ha tenido el sector de vivienda este año, dijo Ocampo. Ocampo, como el resto de ministros de Petro, tuvo que presentar su renuncia protocolaria tras la petición que hizo el presidente de su gabinete el pasado 25 de abril. Al día siguiente, el 26, se confirmó que Ocampo y otros seis ministros, entre ellos Cecilia López, Guillermo Reyes, Carolina Corcho y Alfonso Prada, dejaban el gobierno. La decisión se tomó después de que casi dos meses antes, a mediados de marzo, el ahora ex ministro le había contado al diario el tiempo que Petro le había pedido seguir en la hacienda. Ricardo Bonilla, quien fue el asesor económico de la campaña presidencial de Petro, tomará las riendas de las finanzas nacionales, puente, portafolio y el tiempo, economía y negocios.